Bueno, buenas noches a todos, les damos la bienvenida a este Ateneo sobre controversias sobre las nuevas guías, para esto hemos invitado y agradecemos a la gente del Consejo de Hipertensión Arterial y lo hicimos especialmente festejando, vamos a decir que me sale mejor el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. La primera charla nos va a hablar el doctor Daniel Lagreca a favor de la presión 140-90 y la segunda charla la doctora Mariana Pérez. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación del Consejo. Bueno, me toca a mí defender en esta controversia la posición a favor de 140-90. Primero los quiero invitar a nuestra reunión 39, reunión anual científica del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial que se va a hacer el 14 y el 15 de septiembre del 2018 en el Hotel NH City. Y por supuesto les entrego la fecha de los trabajos si quieren presentar, tenemos hasta el 30 de julio o a todos aquellos que les interese la hipertensión arterial, ponemos muchas fichas en el Consejo también y hacemos nuestra reunión anual que lo hacemos también en parte con la parte científica y de investigación que nos sale bastante bien. Bien, si vamos a hablar de cifras de presión arterial, claramente el consenso realizado el año pasado por la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, realizamos un consenso donde claramente establecimos el nivel de corte de la presión arterial en 140-90, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 hemos cambiado la presión limítrofe a 130-139, le hemos cambiado el nombre y claramente hemos establecido que hay tratamiento en estos pacientes de alto riesgo que tengan arriba de esta presión arterial. ¿Qué es un paciente de alto riesgo? Para establecer a quién debemos tratar. Un paciente con tres factores de riesgo arriba, daño de órgano blanco asintomático y diabetes o que tenga una condición clínica asociada, nosotros debemos tratar obligatoriamente a estos pacientes de alto o muy alto riesgo que tengan esta condición o que tengan nivel 2 o nivel 3 de presión arterial o aquellos pacientes de nivel 1 y 2 que hayan pasado más de 3 a 6 meses donde le dimos la oportunidad de hacer régimen higiénico-dietético. Los pacientes con presión limítrofe queremos expresar claramente que aquellos pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo probablemente tienen una alta cantidad de hipertensión oculta y debemos estudiarlo. En aquellos pacientes con bajo riesgo y riesgo promedio probablemente no vamos a encontrar, pero en estos pacientes encontramos casi de cada 3 pacientes uno tiene hipertensión oculta, así que merece ser estudiado. ¿Qué pacientes? ¿Cómo llegamos a esta clasificación? Acá tenemos los factores de riesgo adicionales que no han cambiado. Hemos cambiado para este consenso, hemos sacado la espesor íntima media y hemos agregado la velocidad de onda del pulso. La espesor íntima media ha probado o no ha probado exactamente nada para hipertensión arterial y la velocidad de onda del pulso está indicado para buscar daño asintomático de órgano blanco. Y por supuesto la condición clínica asociada donde hemos agregado toda la biografía que es el deterioro cognitivo que no estaba actualmente en las guías. El paciente con deterioro cognitivo hay que buscarlo a partir de los 40 años, sobre todo en hipertensos nivel 2 y 3. Señores, ¿a quién hay que tratar? ¿Qué es un paciente de alto riesgo? Por ejemplo, vamos a empezar con los pacientes diabéticos. ¿Cómo se ha probado que debemos bajar la presión de 140 a 130? Bien, la reducción de la presión arterial en pacientes hipertensos diabéticos se asoció a importantes reducciones de las complicaciones cardiovasculares. ¿En qué trials? ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Bien, tenemos evidencia en pacientes diabéticos, en estudios de hipertensión arterial que han tenido subgrupos de diabéticos, en estudios dedicados exclusivamente a pacientes diabéticos o en metanálisis. ¿Y qué nos dicen esos estudios? Claramente vemos que en el estudio FIBER, ustedes lo recuerdan, presión arterial menor de 140, felodipina diurético más felodipina placebo, alcanzó 135 milímetros de mercurio de presión promedio y tenía un subgrupo de diabéticos. El estudio HOPE, que sabemos bien que no fue un estudio de hipertensión arterial, y el subestudio MICROHOPE, que fue hecho en diabéticos, fue interesante porque eran pacientes medicados, y fue un estudio de riesgo y no de hipertensión arterial, y tuvo dos brazos, un brazo donde se le agregó placebo y a 10.000 pacientes se le agregó ramipril. Ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados. El estudio HOT, que tuvo un subestudio en pacientes diabéticos, bajar la presión arterial, cuyo target es la presión diastólica, y el estudio de hipertensión sistólica, hecho con nitraindipina en pacientes ancianos, con nitraindipina en pacientes ancianos y diabéticos. Veamos claramente que el estudio MICROHOPE bajó significativamente el endpoint primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y stroke, pero eso significativamente lo hizo después de 5 años de tratamiento, disminuyendo 3 milímetros de mercurio, bajando de 137 a 134 milímetros. Así que no hay evidencia para bajar de 130 a la presión arterial. El estudio HOT fue muy interesante, el subgrupo en pacientes diabéticos, donde tratamos de bajar 3 metas, menor de 90, menor de 85 y menor de 80. Por supuesto no conseguimos ninguna de las 3, pero en el grupo que debía ser menor de 80, tenía significativamente contra el grupo menor de 90, significativamente disminuyó los eventos cardiovasculares, el infarto de miocardio, pero no la mortalidad cardiovascular. ¿Cuáles fueron los estudios dedicados directamente a los pacientes diabéticos? El ADVANCE. El ADVANCE no fue un estudio de hipertensión arterial, sino fue un estudio en diabéticos, donde se le agregó indapamida perindopril, ahora lo vamos a ver, y el UKPDS, año 1998, alto control de la presión arterial contra bajo control de la presión arterial, o el usual. Les muestro el estudio ADVANCE. Casi 12.000 pacientes, donde se randomizó indapamida perindopril versus placebo-placebo. El objetivo primario fue combinado de eventos macro y microvasculares, alcanzó el límite de la significación con una disminución del 9%, y evidentemente no disminuyó los eventos macrovasculares, si los microvasculares, disminuyó 14% la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular, pero no sabemos si como efecto de la droga o efecto de la disminución de la presión arterial, que tampoco bajó de 130. Fue alrededor de 133. El estudio del metanálisis, este, el de Revoli, Mancia y Verdequia, casi 73.000 pacientes, donde pudo probar disminución de algunos set points, por ejemplo, falla de bomba, por ejemplo, muerte cardiovascular, pero no muerte total, y incluyó casi todos los estudios en diabetes. Es decir, ningún estudio en diabetes probó que bajando de 130 disminuye la mortalidad arterial y en presión diastólica, el HOT, entre 80 y 85, son los dos estudios, acá les muestro el UKPDS, que bajó 32% la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, pero la presión mínima alcanzada fue 135 de sistólica. Así que no hay ningún estudio que haya alcanzado disminución de los eventos cardiovasculares por debajo de 130. Por supuesto, tenemos el ACOR. Un estudio de mayor dimensión que el UKPDS, que fue suspendido, por lo tanto no tiene suficiente poder estadístico, que no pudo demostrar una reducción significativa en la incidencia de complicaciones cardiovasculares, a pesar de haber tenido dos brazos de tratamiento intensivo versus tratamiento usual. Y alcanzó, a diferencia del SPRIN, alcanzó a llevar a los pacientes por debajo de 120, con una media de 119 versus 133, pero lamentablemente, a pesar de haber alcanzado esta disminución con este aumento de la medicación, no consiguió ningún efecto sobre el eucón primario, sobre el infarto de miocardio, no disminuyó la muerte cardiovascular ni el stroke. Eso sí, cuadriplicó los eventos adversos para llegar a la presión de 119. Claramente, el estudio ACOR no dio como se esperaba. Entonces, claramente, a los pacientes diabéticos debemos bajarlo por debajo de 140, y es evidencia 1A por debajo de 140, pero no por debajo de 130, y la presión diastólica es evidencia 1A por debajo de 85, y solo para diabéticos. Por supuesto que ustedes coincidan conmigo que tanto en este esquema de Insuchi, que es tan brillante para explicarnos, que no es lo mismo tratar un diabético que tiene poca enfermedad cardiovascular, que tiene muchas ganas de mejorar, que tiene mucho peso por bajar y que no tiene eventos cardiovasculares, que tratar a este paciente que camina hacia los eventos o este paciente que ya tiene eventos, que tiene poca dedicación y que mejor le bajamos otras cosas, le podemos bajar el colesterol, pero bajarle la diabetes o ser agresivos en la diabetes y en la presión arterial ya no los vamos a beneficiar. Quiere decir que cuando utilizamos trials de pacientes ancianos o recientes, vamos a tener diferencias abismales con respecto a los resultados. Lo mismo que para el síndrome metabólico, la evidencia 1A, no hay nada más peor estudiado que el síndrome metabólico, pero todos coinciden que por debajo de 140-90 es evidencia 1B, que debe tratarse y no por debajo de 130. Con respecto a los pacientes que han tenido complicaciones cardiovasculares previas, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, tenemos que la disminución de la presión arterial produce disminución significativa de las tasas de ictus y complicaciones cardiovasculares, pero los únicos dos trabajos que tenemos, que son el PATS y el PROGRESS, ya hecho a fin del siglo pasado, año 95, y el PROGRESS con Indapamida, ninguno de los dos bajó de 130. Y esto es evidencia que usan nuestras guías para dictar cuál es la presión que hay que tomar. Hubo un tercer estudio que fue hecho con telmisartán en dos ramas, placebo versus telmisartán, pero tampoco alcanzaron a bajar, lo que tampoco bajó el telmisartán fue los eventos cerebrovasculares. Les muestro el estudio PROGRESS, 6.000 pacientes de 64 años, previo a ACV, seguimiento a 4 años, perindopilindapamida, solo el 50% de los pacientes era hipertenso. Solo. No bajó de 130 y el efecto sobre hipertenso, si no hipertenso, fue igual. Bajó 26% de los eventos vasculares mayores, 38% el infarto de miocardio y 22% la advencia, pero el promedio de la presión arterial fue de 132 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la evidencia, señores? En todo paciente con ictus o que haya tenido AIT, hay que bajar la presión arterial y lo recomendado, según opinión de expertos, según la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, es menor de 140 y no menor de 130. ¿Cuál es en pacientes coronarios? En pacientes coronarios tenemos trials, tenemos trials que han tratado de bajar la presión por debajo de 130. Tenemos 5 en total que reúnen muerte cardiovascular, que reúnen muerte por todas las causas y que reúnen el endpoint primario. Uno se observó disminución de los eventos, en otro estudio se obtuvo en una rama, en otra no, y en 3 estudios no hubo disminución significativa. Les muestro cuál es. El estudio Europa, que no fue un estudio en hipertensión arterial, porque sólo la cuarta parte de los pacientes tenían hipertensión arterial. Quiere decir que probablemente también haya influido el tipo de droga que usamos, que fue en este caso el perindopril. El estudio Camelot lo conocen, el estudio Preven con amlodipina, que sobre todo fue un estudio buscando la regresión de la aterosclerosis por Aibus. El estudio PIS y el estudio INVES, que claramente falló el verapamilio y el trándalo april, en disminuir la presión arterial, pero además, como vamos a ver, disminuyó y nos mostró una curva en J peligrosísima para los coronarios. Les muestro el estudio Europa, pacientes de riesgo todos coronarios, 12.000 pacientes, 4 años de seguimiento, perindopril de 4 a 8 miligramos, disminuyó significativamente los eventos, pero esto fue la droga o la disminución de la presión arterial. Pero en todos los casos, no hubo disminución en este estudio de 130.85. Este es el estudio INVEST, que nos mostró claramente un umbral a partir de la cual hemos denominado no bajar la presión arterial en los pacientes coronarios por debajo de 120 ni por debajo de 80 de diastrólica. Es opinión de experto que en los pacientes coronarios el objetivo terapéutico es disminuir de 140 milímetros de mercurio y no hay límite para la diastólica. Metas en enfermedad renal en pacientes de alto riesgo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es ustedes consideran que es la meta para los pacientes renales? El problema es que cuando la idea de tratarlos es prevenimos las complicaciones cardiovasculares o estamos previniendo o retrasando el deterioro progresivo. Ya lo dijo Lewis en el año 2010, es muy difícil diferenciar el efecto de la droga, si baja eventos, o el efecto sobre la patología renal o la progresión. Estos tres estudios que fueron príncipes en pacientes no diabéticos que lograron disminuir la presión por debajo de 130 contra la meta de 140 que fueron el MDRD, el AS y el REN, no consiguieron disminuir los eventos renales ni la progresión a enfermedad renal terminal. Quiere decir que no hay ninguna evidencia por debajo de 130 que tratando a estos pacientes vamos a disminuir los eventos vasculares. Solo un trabajo que es el de Sarnac en el año 2005 que en pacientes con proteinuria arriba de un gramo por habiendo alcanzado 127 de sistólica logró disminuir los eventos, por eso es solo opinión de expertos y hubo dos trabajos con Hilvers Sartan y con Lo Sartan pero ninguno de los dos logró bajar de 140 y 143. Así que mucho cuidado cuando hablamos de evidencia porque esta es la evidencia que usan tanto las guías europeas y el consenso SAC-FAC-SAJA para editar dónde está la meta de la presión arterial. Nuevamente el estudio ACORD en pacientes con nefropatía diabética en pacientes les recuerdo en el estudio ACORD alcanzó esta meta terapéutica contra esta meta terapéutica pero no hubo regresión de la enfermedad renal ni de la albuminuria y lo que es peor se duplicaron el caso los casos de insuficiencia renal terminal en aquellos pacientes que tenían filtrado glomerular normal basal antes de empezar el estudio. así que es opinión de experto otra vez que la meta en pacientes hipertensos con nefropatía diabéticos o no diabéticos debe ser menor de 140 y no hay evidencias de que debe ser por debajo de 130 y solo hay un trabajo por eso es opinión de experto que debe estar en pacientes con proteinuria por debajo de 130 para ir terminando vemos otros objetivos para la presión arterial a partir de estudios sobre órgano blanco por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda y que haya dado resultados positivos el único estudio fue el cardiosis hecho en el año 2009 con 1100 pacientes hipertensos no diabéticos con seguimiento solo a dos años donde pacientes tenían hipertrofia ventricular izquierda donde no alcanzaron metas por debajo de 130 versus el tratamiento usual y solo hubo nada más que 40 complicaciones por eso solo es opinión de expertos por otro lado tenemos la información contradictoria del estudio LIFE se acuerdan gran cantidad de pacientes con hipertrofia ventricular izquierda que en el año 2003 O'Kin nos decía cuanto más baja la presión más retrograda a la hipertrofia ventricular izquierda lo que pasa que en el año 2012 reviendo a esos pacientes lo que se encontró fue que la hipertrofia baja pero aparece un aumento de los eventos cardiovasculares con la regresión a la hipertrofia pero aumentan los eventos cardiovasculares cuando estamos hablando de trials también tengamos mucho cuidado el estudio ROADMAP era olmezartán versus placebo en pacientes diabéticos ellos pensaban demorar la aparición de la primera albuminuria y le dieron a pacientes de altísimo riesgo como los pacientes diabéticos 40 de olme versus placebo se acuerdan que casi hubo un warning de la FDA que casi hace que el olmezartán salga de mercado porque a pesar que aumentó el tiempo al llegar a la microalbuminuria del 23% triplicó los eventos cardiovasculares así que mucho cuidado queriendo hacerle el bien a un paciente en bajar la presión arterial cuando tienen alto riesgo por otro lado lo mismo en el estudio ONTARGET les recuerdo doble combinación de ramipril termisartán produjo una disminución significativa de la proteinuria pero hubo mayor riesgo de la insuficiencia renal aguda por el doble bloqueo y un riesgo similar en los eventos cardiovasculares la curva en J y para ir terminando pacientes de edad avanzada mucho podemos hablar si de 65-80 o mayor de 80 esta es la evidencia que tenemos ¿cuántos trials trataron la presión en pacientes arriba de 160? pocos ¿cuántos la bajaron por debajo de 150? menos ¿y cuántos la bajaron por debajo de 140? ninguno no hay evidencia para bajar estos pacientes ancianos por debajo de 80 fíjense que el estudio más conocido el estudio americano típico de hipertensión sistólica aislada que es el estudio SHEP alcanzó 143 de sistólica lo mismo que el estudio HIBERT que alcanzó 144 de sistólica aún el estudio SPRIN no tuvo disminución de la CV ahora lo vamos a ver solo fue arrastrado por la gran cantidad de disminución de la insuficiencia cardíaca y no de los eventos vasculares es actualmente indicación que en todo paciente menor de 80 años entre 65 y 80 años la presión debe que tenga presión arterial arriba de 160 la meta es bajarla de 150 a 90 esto es evidencia 1A por lo que acabamos de ver y en pacientes entre 65 y 80 que estén en muy buen estado general podemos aceptar bajarlo a 140 a 90 siempre y cuando estén en muy buen estado general señores en mayores de 80 años está claro que a todos antes de tratarlos hay que hacer un score de fragilidad cualquiera el que tengan validado pero no tratemos sin hacer un score de fragilidad en mayores de 80 años que tengan un score de fragilidad bueno podemos que tengan más de 160 podemos bajarlo entre 140 y 150 y en aquellos pacientes frágiles no sabemos y lo mismo los canadienses dicen claramente ese paciente puede estar claramente entre 160 y 190 porque no vamos a disminuir la enfermedad cardiovascular bajando la presión arterial para finalizar hoy en día pensamos claramente que los pacientes con riesgo bajo moderado después de cierto tiempo es indicación 1B en pacientes con diabetes con ACV con enfermedad coronaria o con nefropatía que deben estar por debajo de 140 y no hay evidencia por debajo de 130 les repito lo mismo que en el paciente anciano y para la presión diastólica debe estar por debajo de 85 en forma aleatoria para todos los demás puede ser 90 debido al estudio HOT por supuesto el estudio SPRING que es el que se opone cómo podemos creer un estudio que si bajó los eventos totales pero que no bajó ni el infarto de miocardio ni los síndromes coronarios y el stroke por supuesto la particular forma con que Mariana les va a contar cómo fue tomada la presión arterial todos pensamos que el 120 alcanzado 121 alcanzado probablemente en el estudio SPRING que era someter a un paciente en una sala solitaria con un aparato que se prende a los 5 minutos 3 veces y le toma la presión arterial eso corresponde a todos los tráileres que le mostré que fue tomado por el médico en todos los casos con 5 minutos de reposo pero en todos los casos este estudio no tiene algo comparable no es comparable con ningún estudio de los que ustedes conozcan ni lo va a ser porque hasta comprar el aparato y tener una habitación para tomarle la presión pero le voy a mostrar algo más esta enorme disminución de eventos se debió probablemente a la disminución que llevó a la falla de bomba en este estudio se utilizó obligatoriamente clortalidona a diferencia de otros estudios que utilizaron hidroclorotracida como el estudio ACOR y probablemente sea la causa por lo que lo llevó a ser positivo porque fue el único endpoint que dio no disminuyó las nefropatías como el estudio ACOR pero lo que les cuento es que aumentó 300 veces es decir 3 veces la cantidad de pacientes que tenían un filtrado glomerular normal basal y que lo llevaron a enfermedad renal terminal o bajó más del 50% el filtrado glomerular muchas gracias por su atención espero que no hayan quedado agotados con la cantidad de trials de Daniel yo soy la doctora Mariana Pérez y a mi me toca la parte de 130-80 así que les voy a pedir que cambien un poco su mente porque vamos a cambiar la perspectiva y esto es lo que propone la AJA en su página web y dice the definition of hypertension has changed are you ready y eso le planteo a ustedes ¿están listos para ver otra cosa? y acá viene lo que dice el doctor el doctor recién el doctor Daniel Lagreca que decía que el estudio sprint no había demostrado disminución del ACV pero me llama la atención que es un realmente es un estudio muy importante porque disminuyó el 25% de riesgo de eventos cardiovasculares y el 27% de eventos de muerte por cualquier causa la mejoría obviamente se produjo a expensas de la disminución de la mortalidad cardiovascular total y de la cardiovascular y la total y la prevención de hospitalización por insuficiencia cardíaca pero el doctor eso no le importó le importó que no disminuya el ACV entonces me voy a empezar por ahí para empezar a pelearlo un poco tengo la suerte que como soy la segunda no me va a poder contestar tanto acá vemos el estudio sprint acá vemos una tabla donde muestran en el estudio sprint y el ACOR la incidencia de ACV y vemos que es verdad lo que dice que no hubo una diferencia significativa en la reducción de eventos cerebrovasculares sin embargo si disminuyó los eventos cardiovasculares no en forma significativa pero si muestra una tendencia a la disminución entonces ¿por qué no significativamente? bueno el doctor sabrá que el estudio fue parado prematuramente justamente por el beneficio que se había encontrado en la rama que estaba en tratamiento intensivo con lo cual por ahí si esos pacientes hubieran seguido en el tiempo este estudio si hubiera demostrado que disminuía el ACV y aparte otra cosa importante hubo pocos casos de ACV y eso tampoco le logró dar potencia al estudio para demostrar eso así que es verdad lo que dice que no disminuyó la tasa de ACV pero yo no estaría tan segura de que si esto no se hubiera continuado eso no hubiera pasado pero bueno no se preocupen porque tengo otro stradial para mostrarles en donde bajar la presión y disminuir el ACV no hay dudas hasta ahora que la hipertensión arterial es el factor más importante y modificable para el accidente cerebrovascular los beneficios de disminuir la presión arterial en la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular es fuerte continua gradual consistente e independiente para pacientes con y sin enfermedad coronaria y ustedes saben que el ACV la OMS lo declara como una nueva epidemia de nuestro siglo con lo cual si ustedes están tratando un paciente con hipertensión ¿qué quieren que disminuirle? yo lo que quiero disminuirle primero es el ACV entonces la hipertensión no controlada es también una de las causas principales de déficit cognitivo y demencia con lo cual voy a querer bajarle la presión y acá tengo otros estudios como mostró el doctor el estudio ACORD que el estudio ACORD en el ACORD BP lo que vemos disminuyó el 41% de riesgo del ACV con el tratamiento intensivo entonces la verdad que bajarle la presión a los pacientes y de forma intensiva si se asoció con la disminución del ACV pero ya desde Lewington que es un estudio hizo un metanálisis con más de un millón de pacientes demostró que aún con presiones de menores de 140 a 90 había riesgo para ACV y que ese riesgo se empezaba a ver con presiones mayores de 115 75 y aumentaba el doble por cada 20 de sistólica y 10 de diastólica el doble de mortalidad por ACV con lo cual bajarle la presión a los pacientes si le va a bajar el ACV pero bueno eso es viejo empieza bueno es un estudio epidemiológico un millón de pacientes 60 eso fue un metanálisis de 60 estudios pero que pasa con algo más reciente y esto se publicó en Hypertension en el 2017 y decía ¿cuál es la presión óptima que tenían que tener los pacientes para la prevención del primer ACV? y miren lo que encontraron que la presión que el control estricto entre 120 y 130 se relacionó con un menor riesgo de accidente cerebrovascular en comparación con el control habitual que era 135 140 o 130 135 y que la reducción adicional de la presión arterial por menos de 120 si se asoció con un mayor riesgo cardiovascular y esto plantea que el cerebro tiene curva J también que antes era algo que parecía que cuanto más baja mejor bueno aparentemente en este estudio si había curva J para el cerebro pero con menos de 120 y acá tenemos otros los beneficios y los beneficios y daños del tratamiento intensivo en pacientes adultos mayores de 60 años y vemos en el ACOR en el Cardiocist en el HOT y en el SPRINT todos una disminución de la CB algunos más significativos y otros menos significativos pero todos disminuyeron la CB con el tratamiento intensivo ¿qué pasa con estos pacientes que este es el SP3? estos pacientes habían tenido un infarto lacunar sintomático y se randomizaron 3.020 pacientes a una rama que era tratamiento intensivo que era menor de 130 o otra rama que era entre 130 y 139 ¿y a cuál les fue mejor? a la que era más bajo con lo cual en pacientes con un icto lacunar reciente una presión arsistólica menor de 130 no redujo significativamente todos los ACV pero sí redujo el 63% de la hemorragia intracerebral y el tratamiento intestivo también demostró ser seguro y bien tolerado en esos pacientes ¿y qué pasa con el efecto de bajar la presión en la incidencia de hipertensión? y esto es un metanálisis en 52.235 pacientes y ya no me voy a meter solo con el ACV y la reducción más intensa de presión arterial disminuía significativamente el riesgo de ACV de eventos coronarios y de eventos cardiovasculares mayores y de mortalidad cardiovascular y en este metanálisis lo que no disminuyó fue la insuficiencia cardíaca y la muerte por todas las causas este es un metanálisis publicado en Hipertension en 2016 y es de Parati Sanchetti así que es un interesante ¿y qué pasó? que cuando la reducción más intensa de la presión arterial puede reducir no solo el ACV y los eventos coronarios sino también la mortalidad cardiovascular obviamente que la reducción del riesgo absoluto se vuelve más pequeña a medida que aumenta el riesgo lo que sugiere que los pacientes con menor presión arterial sistólica inicial están en un nivel menor de riesgo cardiovascular pero bueno hasta ahora no sabemos que no solo se modificaron los objetivos del tratamiento sino que también cambiaron la clasificación y ustedes esta es la clasificación de la AHA y lo que ven es que ellos llaman hipertensión arterial a valores entre 130 139 80 89 y que toman como presión normal tener menos de 120 80 y que es elevada cuando tengo entre 120 129 y menos de 80 pero a mí me parece interesante lo que dice el consenso de prevención cardiovascular publicado en esta revista en el 2012 donde dice en comparación con el tratamiento intensivo individual de los pacientes de riesgo alto pequeñas mejoras en la distribución global del riesgo en una población aportarán ganancias mayores en la reducción de enfermedad cuando los trastornos subyacentes que comportan el riesgo están extendidos en la población y lo que queda claro es que la hipertensión es una enfermedad altamente prevalente en nuestra población y que estas estrategias ayudan a las personas sanas a seguir en esa condición y a las que poseen un riesgo elevado y a quienes tengan una enfermedad cardiovascular ya establecida adoptar hábitos saludables de vida perdón que es necesario implementar políticas combinadas de estrategias de base poblacional con medidas dirigidas inhibidos de alto riesgo ya que las primeras por sí solas no lograrían disminuir en forma inmediata la morbilidad de estas enfermedades y que las intervenciones en el ámbito poblacional son las que tienen mayor potencial de prevención y este es lo que mostró Daniel anteriormente del consenso de las tres sociedades y ellos hablan de una hipertensión limítrofe claramente entre 130 a 139 y 85 y 89 y ellos dicen obviamente que si yo tengo una presión limítrofe en una primera consulta en una segunda consulta tengo una hipertensión limítrofe tengo que hacerle un MDPA o un mapa y de acuerdo a eso voy a ver si diagnostico o no hipertensión arterial con lo cual esa presión a ellos no les parece para nada inocente o sea que 130 a 80 130 a 85 en este caso ellos le dan importancia y eso está bien que le den importancia porque ustedes ven en este trial que no es perdón en este estudio que no es un estudio nuevo pero miren que interesante ellos evaluaron en la base de datos del Framingham que pasaba con la progresión de hipertensión arterial en 4 años en pacientes que todavía estaban en esta situación en menores de 65 años que tenían menos de 120 a 80 que pasaba en los que tenían 120 a 129 80 a 84 y que pasaban los que tenían 130 a 139 y 85 y 89 de diastólica y miren lo que sucedía los que tenían menos de 120 a 80 al 5.3% desarrollaban hipertensión en los siguientes 4 años los que tenían entre 120 y 129 entre 80 y 84 desarrollaban hipertensión en el 17.6% en los 4 años y estos últimos desarrollaban el 37.3% de hipertensión arterial pero que pasaba si eran más grandes si eran mayores de 65 años y en el primer grupo el 16% desarrollaba en el segundo grupo el 25.5% y en el tercer grupo casi el 50% desarrollaba hipertensión en los siguientes 4 años con lo cual esa hipertensión no parece esa presión arterial no parecería tan benigna y es que pasa acá nosotros siempre le damos mucha importancia al tratamiento no farmacológico de la hipertensión pero a quienes a los pacientes hipertensos entonces lo que yo les propongo y los que propone esta guía de la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial es que miremos las cosas desde otra perspectiva entonces ellos lo que plantean es justamente ampliar esa definición de hipertensión y pasarla a 130-80 entonces yo voy a tener más cantidad en este caso de americanos porque los datos que tenemos no son de acá son americanos y voy a tener un delta de 31 millones de nuevos hipertensos americanos es verdad eso lo voy a tener eso quiere decir que vaya a tener 31 millones nuevos de tratamiento no no va a decir eso lo que plantea es justamente que estos pacientes que tienen una presión normal menos de 120-80 o que tienen una presión elevada entre 120-129 y menor de 80 y aquellos con estadio 1 y bajo riesgo cardiovascular esos pacientes entren todos en tratamiento no farmacológico y que los médicos les insistamos a nuestros pacientes que tengan hábitos saludables que coman con menos sal que hagan ejercicio entonces lo que busca en este sentido es bajar el riesgo de nuestra población por lo que les empecé diciendo lo que decía el consenso de prevención cardiovascular y hay algo en el que vamos a estar de acuerdo tanto Daniel como yo y que es la situación nuestra es caótica la verdad este es de Renata 2 y vemos la prevalencia de hipertensión según los grupos etarios y ya vemos en los 45-54 años el 47.3% en esta población es hipertensa a los 55-64 el 59.9 y más de 65 el 77.4 son hipertensos entonces evidentemente hay que cambiar un poco las cosas y lo peor de todo es que de todas estas poblaciones solo el 24.4 está tratada y controlada el resto el 38.8 ni siquiera conoce su hipertensión el 5.7 la conoce pero no está tratado el 31.3 está tratado pero no está controlado entonces debemos seguir fomentando campañas de conocimiento para la hipertensión en la población continuar en la formación de nosotros los médicos en este tema que es lo que estamos haciendo hoy insistir a nivel de toda la población con políticas que fomenten la disminución del consumo de sodio y cambios del estilo de vida y evaluar los objetivos de presión arterial en nuestros pacientes individuales considerando su riesgo evaluando obviamente no desconozco lo que dice Daniel de los efectos adversos y prestandole atención a cómo garantizar mayor adherencia a nuestros pacientes cuando le indiquemos un tratamiento bueno muchísimas gracias la verdad que muy interesante las dos posturas ahora nos va a tocar a nosotros ver a dónde nos queremos poner yo creo que cuando uno analiza esto en realidad se tiene que poner en qué paciente tiene porque evidentemente la variabilidad poblacional es bastante interesante y depende de dónde uno está parado en el alto riesgo en el bajo riesgo en el paciente promedio y por ahí el punto de vista poblacional también es interesante sobre todo asociado a esto último del bajo diagnóstico y bajo control y sobre todo en algunos diagnosticados tratados y no controlados que nos habla de adherencia por ahí nos va a poner en esta tarea de generar mayor atención mayor educación del paciente y donde podemos lograr levantar estos niveles y hacer un mejor diagnóstico nosotros hace poco hicimos una revisión teníamos una base de datos de unos unos pacientes un trabajo que habíamos presentado de escorde de riesgo y lo que hicimos fue reclasificar sobre las guías anteriores reclasificamos con las guías nuevas y se nos aumentaba un 50% el diagnóstico de hipertensión arterial en esa población o sea que realmente es mucho el grupo que uno debería digamos de tratar de inicio pero si uno se enfoca en quiénes son los que tienen riesgo y hace la evaluación de riesgo global solamente el tercio un tercio de esos merecería tratamiento de acuerdo al grupo que nosotros habíamos evaluado apenas salió esto nos planteó la duda de para dónde vamos o qué vamos a hacer la verdad que tanto lo que mostró usted en la diabetes para los diferentes tiempos más enfermos menos adherencia como más poblacional es como que es amplio y hay que pararse en la situación donde uno está me parece re con los pacientes a nosotros nos obliga a abrir la cabeza o ella no es 140 y hacemos el tratamiento creo que nos obliga a tener una perspectiva una mirada más más poblacional no sé después si quieren más preguntas yo quería dejar claro que una guía basado casi en un único estudio donde la toma de la presión arterial fue fallida y no se parece a nada de lo que conocemos hasta ahora no debe ser toma de en cuenta es una guía que no pasó por la gente que hace hipertensión acá y que pasó directamente al periódico y la gente hoy escuché en la radio a varios médicos comunicadores que piensan que 130 y 80 porque estudiaron de los diarios nosotros no avalamos el método con que fue tomado y nunca se va a poder implementar en Argentina y nuestro mayor problema como mostró Mariana es que no le podemos bajar ni siquiera de 140 a 90 y que la gente no lo conoce entonces que ni hablar de 130 a 80 o sea no existe controversia no estamos de acuerdo y que creemos que el 120 tomado o 130 tomado de la guía americana está basado claramente en una toma diferente de la presión arterial y que eso significa 135 y que es lo mismo que hasta ahora está probado está claro que saltó a los especialistas y llegó a los diarios no sé por qué motivo si movilizado por la industria o no pero lo que no estamos de acuerdo es que este trial modifique o dé origen a una guía y cambie opciones terapéuticas para nosotros que tenemos que ocuparnos como bien dijo Mariana de otras cosas epidemiológicas digamos yo creo que quizá lo que hay que discutir es que metodología vamos a usar para medir la presión arterial porque o sea hay estudios recientes en mi tema no es hipertensión pero donde muestran que la presurometría es el mejor predictor de mortalidad o sea que quizá sea mejor tomar la presión con la metodología del sprint independientemente que sea viable o no y no que la tome el médico yo reconozco que estoy de acuerdo con Daniel que es muy difícil que si evidentemente la guía tiene una fuertísima influencia del sprint porque no parece haber otra evidencia por debajo de 12.8 en estudios previos pero parece un tema discutir es ese no sé qué piensan ustedes pero ¿cómo vamos a tomar la presión? vamos a usar la metodología del sprint yo no creo que sea inviable quizá se puede llegar a ser algo similar pero no sé creo que es quizá más confiable y más cercana a la presurometría la medición del sprint que la toma el médico una sola vez de consultorio yo creo que la toma de la presión del sprint obviamente el sprint lo que dice es que los pacientes de alto riesgo que eran pacientes que no eran diabéticos ni habían tenido una CV pero que sí tenían alto riesgo cardiovascular con menos de 120 tuvieron disminución de lo que yo había mostrado que ese valor de 120 no es 120 porque después mismo en editoriales que salieron posteriormente y en otras cosas le decían que la verdad que para una para analogarlo a lo que uno haría en un consultorio debería agregarle más o menos 10 milímetros de mercurio o sea sería 130 85 con 130 85 hay más evidencia de que en algunos pacientes disminuiría el riesgo cardiovascular entonces yo creo que les quiero ustedes atienden pacientes y ustedes qué objetivo quieren de presión arterial en un paciente vos querés a todos menos de 140 o en algún paciente particular tolerás menos y querés menos presión arterial y la verdad que va a depender del paciente y vas a ir viendo qué tipo de paciente tenés cómo lo vas llevando ¿se entiende? entonces yo creo que lo que lo que es importante es primero bajarlo de 140 a 90 después vemos si lo podemos bajar un poco más o no ni siquiera estamos en eso ustedes verán cómo está eso y creo que hay otra cosa que me parece importante a todos le debemos fomentar la baja del consumo de sodio y el ejercicio y mantener el peso no a solo los pacientes hipertensos y eso no es solo tarea nuestra creo que son las políticas de salud esto de agregar menos sal menos sal más vida lo de que se había hecho con acuerdos con la industria todo eso va a fomentar que a largo plazo las presidentes tengan menos presión arterial creo que uno solo en el consultorio no va a poder abarcar todo esto pero creo que es importante esto que estamos haciendo nosotros charlarlo e ir pensándolo como para poder implementar un cambio solo una cosita para contestarte el NICE ya puso el mapa para el diagnóstico de hipertensión arterial y como el sistema social le da la medicación si tiene mapa si no no le da la medicación que es gratuita así que el NICE los ingleses ya se adelantaron a esto y hacen diagnóstico no por el consultorio no por el MDP como hacemos nosotros porque no alcanzamos al mapa pero allá todos los médicos tienen su mapa y hacen diagnóstico de hipertensión a través del mapa si no no recibe la medicación del sistema social no el mismo claro para mapa el corte para mapa es 135 exacto igual la presión en el consultorio ustedes saben la variabilidad la la presión tiene una alta variabilidad y es un la verdad que no es una variable que uno pueda con una medición tener es una foto en un momento y nada más obviamente que siempre se fomenta y en este último consenso de las tres sociedades se hace todavía más hincapié en la medición fuera del consultorio de la presión arterial por mapa si tenemos disponibilidad o por monitoreo domiciliario de la presión arterial que por ahí es más accesible para nosotros que es darle un aparatito se lo lleva a la casa se controla una semana con un aparato validado con técnica adecuada y eso la verdad que tiene mucho más reproducibilidad yo la verdad que no sé si vamos a poder hacerlo del sprint porque uno debería tener un consultorio dejarlo la verdad que en nuestra cantidad de pacientes que tenemos lo veo más difícil pero si me parece y eso lo hace mucho hincapié en las nuevas guías de medir la presión fuera del consultorio la verdad que tiene mucha más reproducibilidad que un valor en un consultorio y uno toma decisión por un valor ¿quién toma decisión por una fiebre que me tomo en el consultorio? nadie entonces ¿por qué van a tomar con un valor de presión arterial? entonces creo que eso es la cosa ¿no? y bueno pero a mí lo interesante por ahí del 130-80 es como permitiéndonos a todos los médicos abrir los ojos y decir bueno este es el límite y por lo menos generar la duda no sé si llevarlo por debajo porque no es tan fácil sobre todo nosotros que ya manejamos todos pacientes dañosos son mucho más frágiles y todo pero si para todos los médicos en general voy a decir bueno el 140-90 lo tengo que bajar dicen el 130 por lo menos me acerco porque no estamos logrando bajarnos del 140 entonces por eso digo en la mirada en la perspectiva poblacional ¿no? o sea no la idea no el lineamiento a todo el mundo le das tratamiento no pero sí que exista como una perspectiva que deberíamos estar por debajo por lo menos 140-90 acercarnos más a esa cuando lees la guía tiene un copy page con respecto a la toma de la presión arterial donde utiliza el aneroide no utiliza el aparato que no te explica cuando vuelve la guía americana como utilizar la toma de la presión arterial tiene un copy page de la guía anterior y te dice como tomar con un aneroide y o con mercurio y te dice del monitoreo de miséreos pero no te explica este método que ellos tomaron que nos enteramos seis meses después después del sprint que se presentó el sprint quiero avisarte que lo habían ocultado seriamente pero por otro lado te digo está todo muy bien pero las guías deben tener evidencia todos acá hacemos medicina basada en la evidencia yo lo que quise mostrar con la guía es la evidencia que tenemos y la guía representa eso y no el caso individual porque bien presenté la tabla de Insuchi para que muestra claramente cuando un diabético no es lo mismo tratar a un paciente joven y un trial que incluya diabéticos recientemente diagnosticados lo mismo que hipertensos recientes o hipertensos con daño de órgano blanco son pacientes que se tratan totalmente distinto es verdad que yo voy a tener un paciente de 40 años que sea hipertenso lo voy a tener con 11-7 ¿a quién se le ocurre mantenerlo contra? pero la guía está hecho pero la guía está hecho no para ese paciente individual debemos estratificar el riesgo pero la evidencia que tenemos es la que mostré y las guías van a demostrar la evidencia y nos basamos en lo individual no va para las guías va para tu consultorio para que vos sentado delante de tu paciente hagas todo lo que dijo Mariana que no dice la guía americana es